Desde la Secretaría de Movilidad de Tumaco se coordinaron operativos de control, seguridad y zonas de parqueo para atender la alta afluencia de tránsito que se genera debido a las fiestas del Carnaval del Fuego 2023. Tenga en cuenta estas recomendaciones y disfrute de las fiestas con responsabilidad. Las zonas de parqueo son las mismas que fueron el año pasado. Sabemos que todas las festividades se van a hacer en el estadio Domingo Tomaco González. Ahí tenemos dos zonas de parqueo, la que queda al lado del estadio, que es la escuela de fútbol, y la urbanización que queda contigua a la escuela de fútbol y también el Coliseo Max Eidel o Eliting. Estas son las tres zonas de parqueo, que en estos tres parqueos tenemos siquiera una capacidad para unas 5.000 motocicletas y unos 250, 280 vehículos. Obviamente van a haber unas rutas de los diferentes desfiles, son seis desfiles, el Chique Carnaval, al siguiente día tenemos también desfile, el desfile Magno, en fin, pero no solamente es en estas festividades. Siempre que nosotros salgamos en un vehículo debemos parquearlo bien, no lo podemos parquear en zonas prohibidas. La calle Santander, la calle Mosquera, la calle Sucre y muchas calles más están debidamente, igualmente la calle Obando están debidamente demarcadas y señalizadas y están los sitios donde no debemos parquear motocicletas.